Brita y sus hijos, Nora y Martín, tienen hoy unos invitados muy especiales, una familia boliviana, Filiberto, Neida y sus dos hijos, Guillermo y Garbiñe. Me gustó que fuese una cosa de familia, de participar todos, de que los niños estén integrados en el asunto. Me parece una forma muy bonita de relacionarnos y conocer gente más a fondo de aquí. 200 familias vascas y extranjeras comparten mesa en 18 localidades. Primero voy a poner una ensalada de espinacas, aguacate y cebolleta, y luego una lasaña, y luego el postre van a traer ellos. La Asociación Sorracismo ha organizado por segundo año consecutivo esta iniciativa. En cada casa hay un dinamizador que media entre las dos familias. Celia es una de ellas. Primero he tenido que hablar con una familia y con la otra, saber un poco quiénes íbamos a estar. Cuesta mucho el recibir, o sea, el tener un trato más igualitario, vamos, con la gente que se mira antes. Nada más conocerse, los más pequeños han comenzado a jugar. Los padres han ido perdiendo los nervios mientras preparaban la comida. Teniendo más acercamiento, pues decir, oye, un día de esto vamos al parque, vamos a ir de camping. A las dos en punto se han sentado en la mesa. Este brindis puede ser el comienzo de una gran amistad.